¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Espero que lo estés pasando genial. Hoy les voy a mostrar una batalla tal cual como deberían de ser todas las batallas en liga campeón o al menos es lo que yo vivía antes. Antes el juego era mucho más competitivo en ese aspecto y te voy a mostrar qué hice con este hangar. Yo tengo mi hangar dividido según las etapas de la batalla. Al principio vas por balizas, en el mid de la batalla en el medio vas a defender balizas. Puedo utilizar este al final para ir por balizas o este para tratar de aguantar mucho una baliza. Si me da chance al final saco mi titán y trato de hacer daño. Pero en esta oportunidad yo salí por cuestiones del azar con un clan y del otro lado también había un clan full. Y te voy a mostrar más o menos explicándote qué hago, qué no hago y analizando lo que va a ser el enemigo para que tú veas cómo jugar. Lo más fuerte es este bicho y lo segundo es esto. Pero ya esto se me dificultó bastante porque eran opciones muy débiles para pelear contra clanes que tienen full meta o tienen armas ultimate y cosas así. Espero que te guste esta clase de videos para que tú entiendas cómo mejorar tu gameplay, cómo añadir técnicas o cualquier estrategia básica para que tengas mejores resultados. Y si te gusta esta clase de contenido déjame tu opinión en los comentarios porque estas son batallas que sí me gusta mostrar porque siento que son tan competitivas que vale la pena. Así está en mi top de mapas más sin sentido del juego. Ah, y me salió un clan. Probablemente hay otro clan del otro lado. Probablemente es lo que va a pasar, ¿no? ¿Sí o no? Es lo que va a pasar seguramente. Y no tengo full, full nada de meta ni nada por el estilo. Voy a ver qué va a pasar aquí. Voy a esperar que los enemigos ataquen, etc. Que ellos sean los que vengan por las balizas, ¿sí? Este man tiene buenas armas. Tiene armas, ¿cómo se llaman? Ultimate de escopetas. Ok, aquí se ha llevado un totazo. Taca, 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 taca. Vamos a ver si podemos sobrevivir aguantando aquí. Ok, ahora sí no va a poder sobrevivir porque no tengo módulo de reparación, ¿sí? Yo utilizo a este robot simplemente para hacer daño a los que tienen escudo, a EGIS y estas cosas, ¿sí? A ver, a ver. Y ahí se escondió bien. Tiene mejor defensa, pero le va a hacer muy bien la vida, ¿sí? Me va a tocar que saca este, que es lo único que va a aguantar. Bueno, ya lo mataron. Yo lo dejé medio muerto. Es lo que iba a aguantar a unas armas Ultimate porque esas escopetas están pegando durísimo, ¿no? Durísimo. O sea, creo que son una de las escopetas que más pegan hoy en día en el juego. Y bueno, vamos a hacer daño de lejos. Estamos comenzando y es un mapa de desgaste. Si te donas mucho, te matan muy fácil. Y alguien sacó un Pass Finder, si no me equivoco, en el equipo enemigo. Y bueno, vamos a ver si no nos dejamos robar esta baliza ahora. Ok, déjame subirme yo aquí, evitar que me empuje, sería ideal. Ok, no importa que me baje la vida mucho. No importa. La cuestión es no dejarse de robar la baliza, ¿no? Y ahí viene otro. Déjame poner aquí las Stamps porque creo que no me... No me hagan focus a mí todo el tiempo. A ver, a ver. Ok, un Pass Finder de mi lado también. Déjame ver que este bonus me interesa. Súper bien, ¿no? Y vamos a hacerle daño ahora a este man que está aquí escondido. Ok. Estamos bien. Vamos bien. Siento que mi equipo va bien. No hemos podido recuperar el centro, pero vamos bien porque... Los otros se han debilitado bastante, bastante, bastante con esto, ¿no? Ok. Está ya el man. Yo creo que aquí lo matamos ya. Súper bien. Y creo que este es el Pass Finder, ¿no? Este que está acá, creo que es el Pass Finder. Así que sí. Ya sacaron un Titán y va a estar jodida la cosa porque... Yo no tengo un Titán fuerte. Pero me voy a manejar por aquí escondido, ¿no? Aquí viene otro bicho de esto. Déjame ver si le puedo bajar el escudo y evitar que mate mucho mi equipo. Listo, lo matamos ahí una vez. Ok. Este también le bajé la vida sabroso. Al parecer, me he puesto aquí chido. Ok, ya el man utilizó por ahí su Aina, su Face Chief. Y mi equipo se está metiendo en la baliza, ¿no? Tengo que tratar de mantenerme por aquí. Porque cuando salen clanes y tú no tienes meta, lo más importante es mantener el control de las balizas. Entonces, esta baliza es la que deberíamos controlar nosotros. Y este man se va a lanzar para acá. Pero creo que lo vamos a... Uff, se salvó por el bicho de ese Face Chief. Si no, le dábamos nosotros y lo mandamos para la casa, ¿no? Ok. Yo trato de esconderme por lo mismo, mi gente bonita. Tengo que mantener el control, es de las balizas. Es lo más importante, ¿sí? Y bueno, ya voy a ir por las balizas allá. Lo que noto es que los enemigos están viniendo menos y menos hacia acá. Como les digo, están... Malgastando muchos robots. Entonces, los titanes se tienen que ayudar allá. Porque si no, van a perder los titanes mi equipo. Por lo que veo, ¿no? Ok. Yo me voy a mantener por aquí escondido. A ver si me puedo robar alguna baliza por aquí, ¿no? Ok. Me voy a mantener por aquí escondido. A ver si puedo hacer algo, ¿no? Ayudar, lo que sea. Ok. Uf. Ya me mataron aquí. Creo que me mataron ya a este robot. Así que sí, me mataron. Y no puedo sacar un titán. Porque fíjate que el equipo enemigo tiene demasiada ventaja. En cuestión de alcance, ¿sí? Entonces simplemente me van a matar. Pero lo que puedo sacar es esto. Y tratar de presionar lo máximo. La baliza del fondo, ¿sí? Obligar a que se devuelvan o lo que sea. Que dejen de volar. Que sigan. Este man pega durísimo. Este titán que está aquí. Yo lo veo lejos de la baliza, ¿sí? Y yo voy a aguantar bastantes golpes aquí. Déjame ver si puedo aguantar lo suficiente. Para ponerla blanca. Así que sí, puedo aguantar lo suficiente. Y ahora me voy a ver. Listo. Aquí creo que voy a sobrevivir. Quizás no tanto como pensé. Pero sí lo suficiente, ¿sí? Lo suficiente. Y ya. Se acabó, ¿sí? Ese control de baliza me ayudó bastante para marcar la diferencia. Y quitar la presión que hay en el medio. Porque obviamente que estos manes están presionando mucho al medio. Ahora. Yo veo que viene un imugui ahí. Y él lo más probable es que quiera o avanzar al centro o avanzar hacia acá. ¿Sí? Entonces son cosas que tenemos que ir viendo. Porque si perdemos el centro y perdemos esto. Vamos a perder todo una vez. Y ahí viene una pelota. Creo que mi equipo tiene que ver qué va a hacer. Ellos como. Este va a aguantar mucho más. Va a recuperar el centro. Y necesitamos que mi equipo, ejemplo. Defienda las balizas atrás. Pero es más importante recuperar el centro. Que. Ah, loco. Iba a decir más que nada. Pero ya joder. Nos quitaron dos balizas. Y eso sí nos jodió bastante. El tema de resultados. Pero pues allá vamos a quitar otra nosotros. Vamos a ver qué podemos hacer nosotros. Porque esta vena es una bestia. Listo. Y ya recuperando el centro. Creo que el man este se va a echar para atrás. Ok. Aquí no hace falta que yo me vaya para atrás. Creo que este man lo matan. Porque es un inmovisi. Cuestión de yo meterme otra vez allá con todo. Quedan dos minutos solamente. Quedan dos minutos. Déjame ver si allá ellos hacen algo. Sí. Ellos allá como clan. Porque yo no estoy jugando con ellos. Entonces déjame ver cómo puedo ir a presionar. Sería chido presionar esto bien. Este man hace demasiado daño de repente. Déjame decir puedo matar a este. Sí. Uno presionando así. Quita peso en las otras balizas. Que es lo que quiero hacer realmente. Y ahora si me vengo para acá. Uf loco. Cómo me quitó tanta vida de golpe. Esta batalla está difícil. Se va a decidir por muy poco. Para ser sinceros. Se va a ser sincero. Esto se va a decidir por muy poco. Creo que es crucial. No irse hacia adelante. Creo que tenemos una pequeña ventaja. Y hay que mantenerla aquí. Si no. La vamos a perder. La vamos a perder mi gente. Bueno aquí vienen ellos dos. Yo creo que puedo ir hacia atrás. Y tratar de lanzarme por una baliza. Déjame ver si puedo. Vamos a ver. Este man pega durísimo. Ojo. Este man pega durísimo. Este man pega durísimo. Pero me va a acercar lo máximo que pueda. Y ahora pongo Face Shift. Y ahora pongo aquí. Vamos a ver si mi equipo hace algo. Porque le quité la presión de este titán. Que me imagino que los estaba matando. Vamos a ver. De cerca le va a ser muy difícil. Porque es un arma de energía. Es un arma de energía. Y le va a ser muy difícil. Déjame lanzarme para la otra. Arriesgándome a que me maten mucho más fácil. Pero creo que perdimos. Perdimos ya por cuestión de que nos robaron la casa y todo. Ya esto la perdimos. Así que sí. Me queda el titán este. Pero no creo que pueda hacer nada realmente. Dos segundos. Creo que jugué muy bien. Pero perdimos. O sea. Aquí lo que pasó. Creo yo. En mi caso particular. No tenía opciones ya fuertes. Utilicé el descargo bien. Recupré una baliza ya. Pero me lo mataron. Fue ese aguantado mejor. Yo me fuese quedado en el medio. Me hice 8.6 millones. 8 balizas. Si te pones a ver. No quedé en el top de arriba. Porque no hice tanto daño. Pero mira cómo ayudé a mi equipo. Con balizas. Si fui el que más balizas hizo. Y la batalla quedó así tan cerca. Que estas son las batallas. Que sí vale la pena mostrar al menos. Para que ustedes vean cómo jugué yo al menos. Y bueno. Hubo gente aquí. Que quedó más abajo que yo. No sé por qué. Vamos a ver los hangares. Como por un poco más de meta que yo. Pero no digamos que diferente. Yo tenía un Lynch. Él lo tenía con eléctrica. Un Kuki también tenía yo. Un Chocochino. Un Dagon tampoco. Y un Fenrir. Yo también tenía un Fenrir. Y la diferencia. Creo que la mayor diferencia sería el Titán. Y yo no lo usé. Porque sé que me sabía. Que me iban a matar muy fácil. En este mapa particularmente. Y bueno. Quedó de último. En cuestión de daño. Y este otro man. Tampoco tenía mucha meta. Fíjate. Pero tenía un buen Titán. Debe ser que le mataron al Titán muy fácil. Debe ser. Ahora. Si yo fuese tenido aquí. Al Imugi. Yo me lo quité. Al Imugi. Porque estoy jugando el Lynch. Para hacer un video. Fue ser mío al Imugi. Y no al Lynch. Creo que me fue ser yo mejor. En cuestión de balizas. Pero jugamos muy bien. Dígame tu opinión. De esta explicación que te di. Paso a paso. Fíjate. Que te fui explicando. Lo que yo hacía. Y lo que iba a pasar. ¿No? Lo que pasaba por las acciones. Espero que te guste. Este tipo de videos. Que son pocos. Porque casi nunca me salen batallas. Contra clanes. Donde yo. Yo esté en un clan. Y lo que pasaba por las acciones. 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 Gracias.